Buenas noches. Aquí estamos en nuestra quinta semana de cinco semanas del módulo de Administrando Familias. De voladita se ha pasado este tiempo y ya se va a comenzar este semestre y me da alegría en poder decir eso, pero al mismo tiempo se nos van a graduar 12 personas esta noche del programa y eso se los voy a anunciar al final de esta noche. Ha sido una gran bendición poder caminar al lado de ustedes, pero otra vez no hemos terminado. Asegúranse que andan entregando esta tarea para ustedes que tal vez están un poco trazados, todavía tienen hasta el domingo para entregar su tarea, se ocupan un poco más de tiempo, por favor comuníquense con Sandra porque de esta manera van a recibir crédito y pueden seguir adelante con el programa con la beca que se le ha dado, porque si no pasan con éxito un curso, pues luego lo que puede pasar es que se le pueden quitar la beca y eso es lo que no quiero que pase. Otra vez, por favor comuníquense con nosotros porque aquí estamos para asistirles y para servirles. Y para ustedes que se van a estar graduando recordatorio que la graduación viene siendo el 20 de junio a las 6 de la tarde aquí en la Universidad de Fresno Pacific. Y Sandra se está comunicando, se comunicará con ustedes con más información. Sandra, antes que le doy el tiempo al hermano Juan, algo que se me olvida como recordatorio para el grupo. No, de solo como seguir entregando la tarea. Unos de los estudiantes sí son un poquito como atrasados, pero fue por no tener su cuenta a tiempo, pero que no se preocupen, vamos a estar aquí para apoyarlos y para que terminen en tiempo. Gracias, hermana Sandra. Pero hermano Juan, déjame asegurar que tiene permisos como cojos y pues ya, aquí le doy el tiempo hermano Juan, gracias otra vez por estar aquí con nosotros esta noche. Amén, amén, gracias. Yo pensaba que Sandra iba a decir, bueno, si no cumple, pues les vamos a mandar a los policías por estafar y no sé qué, pero miro que es bien buena gente. Amén, disculpenme. Amén, déjeme. O necesito tener la habilidad de mostrar mi screen. Aquí enseña que tiene los permisos, hermano, no, 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 no lo sé. Ya se los di. Ahora sí, ya, ya, ya llego acá. No, lo que es, lo luego. Los que tienen poder, tienen poder. No, gracias a Dios. Dios les bendiga, ¿no? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy estaremos hablando, como en la última clase, sobre cómo entender nuestros límites, cuándo pasar a una persona más adelante. Vamos a decir si tiene necesidades que nosotros no podemos suplir. Eso es lo que vamos a tratar hoy en día. También vamos a hablar un poquito sobre, vamos a decir lo que nosotros le llamamos linderos personales, ¿no? Los límites normalmente son para beneficio de otros, para no meternos en cosas y a la hora resultamos siendo más daño que bien. Y los linderos realmente son para beneficio nuestro, para cuidarnos, ¿no? Y vamos a ver si podemos hablar de eso y tratar de aclarar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No quiere, no quiere caminar mi, oh sí, ya, 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 digo. Ok, ahí están las dos palabras que estamos, hablemos un poquito brevemente sobre el concepto de linderos, ¿no? Bueno, no sé si usamos mucho esa palabra inglés, si usa la palabra boundaries. Los linderos son todas las cosas que marcan, vamos a decir, divisiones, ¿no? Por ejemplo, en una casa, la banqueta o la calle, pues es un lindero, ¿verdad? Porque fuera de esa, de esa, de esa banqueta o la calle es pública, pero la propiedad de tu casa, pues no es público, ¿no? No cualquiera puede entrar, ¿verdad? Necesitan permisos, cosas por el estilo. Entonces, los linderos tienen como fin cuidarnos a nosotros mismos, debemos entender que hay cosas por las cuales nosotros nos responsabilizamos y hay cosas por las cuales no debemos de responsabilizarnos porque le pertenecen a otra persona, ¿no? Y para aquellos que somos muy deseosos de ayudar, honestamente, a veces nos cruzamos y como decimos por ahí, queremos arreglarle la vida a otras personas cuando en realidad es derecho de ellos y quieren que mejorar, ¿no? Yo no puedo imponerme autoridad sobre otras personas. Si no quieren cambiar o no quieren seguir igual, pues tienen derecho, ¿no? Así como tú y yo, ¿no? Entonces, la idea de linderos es entender dónde iniciamos y dónde terminamos nosotros como personas, ¿no? Cuáles son nuestras responsabilidades y por ellas nos responsabilizamos. Por eso muchas veces la gente cuando dice, tú me hiciste enojar, si eso no es cierto, ¿no? Porque el enojo es un sentimiento propio, pero le estoy echando la culpa a otro. Es decir, le estoy diciendo a otro, tú te metiste a mi yarda. La pregunta siempre es, ¿cómo te metiste a mi yarda y me moviste mis sentimientos? Bueno, la verdad es muy sencilla, es porque te di permiso, ¿no? Te di permiso de que controlaras mis sentimientos y la forma en que me sentí. Porque a la hora, a la hora, mis sentimientos son míos. Las situaciones no serán mías, pero la forma en que reacciono ante las situaciones son mías. Vamos a ver unos ejemplos simplemente para entender. Dice, supongamos que usted vive en una casa y tiene una hermosa yarda así en la calle, con un árbol grande, con mucha, muy buena sombra. Ahora, un día, muy caluroso, usted mira por la ventana y mira que hay tres personas acostadas bajo la sombra del árbol. ¿Qué es lo primero que usted piensa al ver eso? Muy probablemente, si usted es una persona normal, dice, güey, ¿y esos qué? Y si es más fuerte, dice, esos igualados, ¿qué se metieron allí? Ahora, no hubiera ningún problema si hubieran llegado a la casa y hubieran preguntado, oigan, ¿nos permite descansar un ratito bajo el árbol? No hubiera habido ningún problema. Pero el hecho de que la gente nomás se mete y hace lo que quiere cuando no es su propiedad, uno siente que están invadiendo su territorio, su propiedad. Pero también sucede cuando trabajamos con otras personas. Por ejemplo, como decía hace rato, si yo, si una persona viene a buscarme ayuda y lo primero que hago es tratar de arreglarle su vida, bueno, honestamente, no vino a decir, no sabe qué, yo no sé cómo arreglar mi vida, arréglamela. No, no nos dijo eso, ¿no? Y es más, muchos respondemos negativamente a eso. Yo recuerdo que hace años hablaba yo con un anciano que yo admiraba y le compartía yo unos problemas que estaba pasando y él empezó. Mira, lo que tú necesitas hacer es este. Y él le dije, párele, párele ahí. Le dije, mira, yo no necesito que tú me arregles mi vida, para eso tengo a Jesucristo, le dije. Y se molestó conmigo. Entonces, ¿para qué me estás platicando? Le digo, nomás te estoy platicando para me oigas, me oigas. No porque creo que tú puedes arreglarme mi vida, no puedes. Entonces, para eso tengo a Dios conmigo, ¿no? Cosas. Segundo, supongamos que usted tiene un vecino, unos vecinos ancianos que tienen una yarda muy descuidada. Un día en que usted tiene tiempo, usted desea ayudar a los ancianos en la yarda, ¿verdad? Usted decide ayudarle. ¿Para hacer eso pediría permiso para ir a cortarle la yarda o simplemente lo haría? Bueno, hay personas, yo he escuchado a personas, pues no, pues yo simplemente lo haría. Le digo, bueno, no puedes hacerlo porque, le digo, ellos, yo no sé si quieren que tú le limpies la yarda, pero no es tu yarda y tienes que ir a pedir permiso. Aunque quiera hacer un bien, no puedes simplemente meterte a la yarda de alguien más, necesitas pedir permiso, ¿no? Si esos son lideros al respeto, decir, bueno, esto no es mío, es que pertenece a otros. Por ejemplo, en el caso, dice, en la iglesia hay una mujer que repetidamente te ha compartido, que sufre mucho con su marido. Un día usted decide visitar a la familia con el fin de ayudarles. Cuando usted llega a la casa, le pregunta que cómo están y los dos dicen, estamos muy bien. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir que usted sabe que tienen problemas o va a tratar de sacarle la verdad o lo va a respetar? Y dice, bueno, si aquí así quieren estar, así van a estar, ¿no? Sí, son cosas que nos preguntamos y decimos, yo tengo información, yo una vez, un pastor me mandó una pareja que supuestamente tenía muchos problemas y cuando llegaron conmigo, les pregunté en qué les podía ayudar, ¿no? Y ellos decían que estaba muy bien y que todo estaba bien y que pensé que, ah, bueno, pues qué bueno. Dije, gracias a Dios, Dios los bendiga. Y en eso el esposo pidió, me preguntó si no había un baño por ahí y ya le dije, no estaba al baño, se fue. En el tiempo en que él fue al baño, la esposa me dijo un montón de cosas que su marido hacía que a ella no le gustaba. Y le dije yo, dígame eso delante de su esposo. Oh, no, no, no. Dije, entonces, deme permiso para que yo le diga a su esposo lo que me dijo. No, no, no. Ok, entonces, está bien. Regresó el esposo del baño. Y le dije, bueno, por lo visto, ustedes están súper felices y están bien. Dios los bendiga. Mire, este, cuando ya tengan problemas, vengan a verme, ¿no? Y los despedí, ¿no? Dije, ¿qué voy a hacer? Si no me quieren decir la verdad delante del uno o del otro, ¿de qué me sirve la información cuando no tengo permiso de sacarla a la luz, ¿no? De nada me sirve yo. Y no me voy a sentir mal por eso, ¿no? Otra forma es, por ejemplo, supongamos que usted un día invita a unos hermanos de la iglesia a venir a su casa y resulta que ese día había una familia de visitante en la iglesia que usted no conoce, pero alguien se los trajo y entonces llegaron a su casa y entonces con esta familia nueva, ¿qué hace usted? La trata como a todos los demás, porque los demás, como son conocidos, se meten al comedor, a la cocina, pero ¿qué pasa con la familia nueva? Si usted es una persona normal, lo sienta en la sala y allí los va a dejar, ¿no? Les va a ir a quizá dar algo de tomar, algo de no sé qué, pero ¿qué es lo que usted está comunicándole a esa familia nueva cuando los deja en la sala mientras los demás, este, pues, entran a la cocina, al comedor, platican, se van a la yarda atrás con otros, pero esta familia está ahí sentada. Si nosotros estamos comunicando algo, ¿a qué estamos comunicando? Estamos comunicando que no te conocemos, tú eres una visita, no perteneces a esta casa, sí, un montón de cosas, ¿no? Y de muchas y muchas formas nosotros hacemos, le decimos a la gente, mira aquí yo marco mis linderos y por favor no te pases, ¿no? Si yo soy amigo de usted y usted me conoce, ya sabe, le digo, yo no puedo llegar a su casa a meterme y aún si me da permiso de entrar, no me puedo ir a meter allá a los cuartos o donde hiciera, aún más si quiero usar su baño y tengo que pedirle permiso, ¿no? ¿Y para qué? Bueno, porque esa es la ética, yo no pertenezco ahí, entonces yo tengo que respetar los linderos de la familia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que es bueno conocer dónde empieza nuestra responsabilidad y dónde termina, ¿no? Porque esa es una forma en que nosotros manejamos la eficiencia y el buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene a ayudarle el trato que nos damos unos a otros, a veces hay gente que cruza esos linderos y empieza a ver otro tipo de problemas, ¿no? Ahora, muchos de nosotros manejamos estas cosas, pero a nivel inconsciente, es decir, simplemente hacemos las cosas porque así las sentimos, ¿no? Mi desafío es que seamos más intencionales y pensemos en lo que estamos comunicando, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, es importante que nosotros comuniquemos un mensaje intencional, ¿no? Hacia las personas, particularmente a las personas que estamos queriendo ayudar, ¿no? Muy importante. Más de rato vamos a hablar un poquito más de esto ahora. Los límites, como ya dije, son más a nivel de ministerio, lo estamos usando así en el sentido de decir, si yo, si alguien viene a pedirme ayuda, pero luego de repente yo siento que no sé lo que estoy haciendo, que esto es muy complicado, que no tengo tiempo, sin fin, y otras cosas, yo tengo que tener la sabiduría de pasarlos más adelante, ¿no? Y vamos a ver al rato un poco sobre cómo hacemos eso, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer que esas cosas las tenemos que tomar en cuenta, porque si no las tomamos en cuenta, a veces terminamos dañando a las personas. Yo no sé usted, pero yo oigo esas historias, ¿no? De que gente muy buena, muy bien intencionada, pero hizo más daño que bien, Entonces, no queremos hacer eso, ¿no? Ahora, repasemos algunas características de los que, de nosotros, los que somos cuidadores o los que trabajamos con personas y queremos ayudarle a personas, ¿no? En este caso, familias, ministerios, ¿verdad? Debemos de entender que nosotros somos portadores de buenas noticias, o sea, somos, pudiéramos decir, somos portadores de esperanza, ¿no? Seguido, la gente viene y pregunta, ¿y usted cree que mi problema tiene solución? Mi respuesta siempre es absolutamente, ¿verdad? Yo creo en Dios y para mi forma de pensar, todos los problemas tienen respuesta, ¿no? pero no es automática, ¿no? Y siempre digo, bueno, en parte tiene que ver con cómo ustedes van a responder en este tiempo que vamos a pasar juntos, porque no automáticamente se va a resolver el problema, porque vamos a decir que particularmente en el mundo hispano, si ellos buscan ayuda, ellos vienen y creen que en un ratito que platican contigo se va a resolver todos sus problemas. Y yo normalmente les clarifico, le digo, mire, podemos platicar y quizás usted se pueda sentir bien, mejor, después que hayamos platicado, pero el problema no está solucionado. Hay una diferencia, una gran diferencia entre sentirme mejor y saber que el problema se solucionó. Yo no sé cuántos de ustedes han visto personas y parejas que parecen un ciclo, ¿no? Hay tiempos en que están súper bien y luego viene la crisis y háganle cuenta que viven en el libro los jueces, ¿no? a la vuelta y vuelta y vuelta y cuando están emproblemados quieren ayuda, ¿no? Entonces usted va y trata de ayudarlos, pero hay mucha gente, como ya les dije, no quieren hablar del verdadero problema, ¿no? Simplemente quieren venir a decir es que mi esposo, es que mi esposa, es que esto y es que esto y esto y yo me siento así y así y así y entonces cuando ya sacan sus cosas se sienten mejor, y allá van y al rato, como dice el dicho mexicano, la misma burra en el maíz, ¿no? Ahí está otra vez el mismo problema, yo conozco familias que tienen 20 años, 30 años, así, todavía así están, ¿no? Hace poco escuché a una señora y dice, tengo 20 años de andarte aguantando estas cosas, gracias a Dios que a nosotros ninguno nosotros. Amén, no se pongan muy tristes porque sí me voy a terminar de dormir. Segundo, nosotros estamos ahí para ayudar, servir de apoyo y acompañamiento en un tiempo en que las personas tienen necesidad, tienen problemas, están necesitando un apoyo especial, ¿no? No vamos a, como ya dije, no vamos a violar sus privilegios o sus responsabilidades delante de Dios, pero vamos a nosotros a ayudarles a ellos a pensar quizás en una mejor forma, ¿no? Este, a mirar, entender sus sentimientos, que sus sentimientos no siempre dicen la verdad, a veces se engañan. Interesante, hoy precisamente escuché a un predicador decir que Elías, el profeta Elías, tenía muchas, muchas ideas equivocadas en su mente, lo cual le hicieron mucho daño, porque se acuerdan que Elías dijo, ah, yo soy el único. Ahora, Dios le dijo, no es cierto, no eres el único, ¿verdad? Es más, tengo ahí por ahí unos siete mil que, que no, sí, pero él, él no, él no sabía eso y por lo tanto él, porque se sentía solo, llegó a pensar que estaba solo y no era cierto. muchas veces a la gente les ayudamos a pensar, a ver las cosas en una forma más beneficiosa, a enseñarles cómo no echarse ellos tierra mismo, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Que, que si otros no nos echan tierra, nosotros mismos nos las echamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, servimos, caminamos a su lado y les podemos dar algún consejo, les podemos enseñar a cómo, cómo trabajar mejor ciertas, ciertas cosas, ¿no? Eso es, eso es algo que sí podemos hacer, caminar a su lado, hacerles saber que no están solos, que, que estamos con ellos. también podemos servirles de guía, ¿no? Y cuando yo pienso aquí, yo pienso un guía como Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista vino a preparar el camino, no vino a guiar la vida de Jesús, vino a preparar la vereda, ¿no? O sea, el pueblo, el corazón del pueblo, y en parte nosotros somos guías así. No somos guías que vamos y le decimos a la gente, si tú haces esto y esto y esto y esto, todo te va a salir bien, porque, le voy a decir una cosa, si usted le dice eso a una persona, usted va a salir mal parado, porque al rato, si su problema, no sé si hicieron lo que usted le dijo, pero ellos piensan que lo hicieron, no les resultó, y tú vas a ser culpable, y a ti te van a clavar y te hacen, no, si así son los cristianos, olvídese, nunca le ande diciendo, no es mi deber resolverle sus problemas, mi deber es de servirles de apoyo, quizás denle un consejo, pero es su responsabilidad propia de resolver sus problemas con la ayuda del Señor. Entonces, seamos sabios en no meternos, como dicen por ahí, la boca del león, porque, les aseguro, y se lo digo por experiencia, yo sé que, yo muchas veces he tratado, y sobre todo antes de que tenía la experiencia, trataba de ayudarle a la gente, y mi deseo era muy, muy genuino y todo, pero a la hora, a la hora, yo fui el mal parado, o yo fui el culpable de muchas cosas, aunque no, realmente no era así, y otra característica que nos define a nosotros es que nosotros realmente estamos interesados en otras personas, esto es algo bueno, ¿no? ¿Qué dijo hace rato en las noticias una señora decía, dice, yo creo que a veces soy demasiado buena, dije, que interesante, yo no sé si usted ha escuchado a personas decir, bueno, es que a veces yo amo demasiado, ¿no? Bueno, no estoy tan seguro que eso es posible, yo creo que lo que hacen es decir que aman o se interesan, pero realmente no es eso lo que está pasando, ¿no? Hay otras cosas de por medio ahorita que vamos a empezar, entonces necesitamos entender que si nos interesamos en la persona, pero también como dije la otra vez, les hacemos saber que nosotros también tenemos nuestras inquietudes, ¿no? Yo, yo vuelvo al, a Hechos 2, versículo 42 al 47, un pasaje que nos dice algo que les de mucha ayuda a la gente, ¿no? les ayuda porque dice que, como dice, los hermanos se reunían para estudiar, para comer juntos, orar unos por otros, tener comunión, alabar al Señor juntos, si esas cosas son de mucha ayuda para las personas, pero la pregunta, como ya dijimos la otra vez, cuando una persona tiene problemas, ¿qué es lo primero que hace? Alguien dice, vamos y buscamos ayuda o nos, nos aislamos, ¿no? Y a veces gente que, madre, nos aislamos, nos aislamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y aún gente que es cristiana, es madura en la fe, hace las mismas cosas. Ahora, honestamente, me pregunto, ¿Dios en algún lugar nos dice que nos aíslemos? No, yo creo que al contrario, Dios no dice que seamos parte del redil, es más, Dios dice, Juan, que la oveja que se aparta es la que termina en mal camino, porque hay que darle trato especial para que no se salga, pero tenemos la tendencia de aislarnos, bueno, si yo hago esas cosas, ¿por qué voy a esperar que la gente me venga a buscar para que yo les ayude, honestamente? Y yo sé que otros no lo saben, pero el Espíritu de Dios sabe eso. Por ejemplo, si tú no eres genuino y dices, ok, yo tengo un problema, me siento desanimado, me siento así, yo voy a platicar con alguien, si tú no haces eso, eso va a dañar tu trabajo con otras personas, es muy importante que entendamos eso. Todos podemos ser de apoyo para otras personas en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, tengo esta gráfica para indicar que hay diversidad de problemas y hay diversidad de intervenciones. Por ejemplo, al lado izquierdo hay problemas pasajeros que honestamente al lado derecho hay problemas persistentes. Ahora, los problemas pasajeros hay muchos, por eso está amplio esa parte y acá donde hay problemas persistentes pues son pocos. Ahora, las intervenciones, por ejemplo, muchos de los problemas que nosotros tenemos no buscamos ayuda, la resolvemos, oramos, leemos la Biblia, pedimos a Dios que nos ayude y arreglamos. Y en cierta forma son cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento continuo, pero no todos los problemas son así porque luego hay problemas más, un poco más intensos, más severos, pero son menos y en el caso de los problemas más severos o poco más severos, nosotros pedimos consejo, buscamos el apoyo de otras personas y a veces inclusive le pedimos a alguien que nos sirva de mediador para arreglar ese problema que estamos teniendo, pero luego hay problemas vamos a decir severos y persistentes y aunque son pocos en la vida, en este nivel es donde buscamos ayuda profesional. Entonces, cuando una persona viene a buscarme ayuda, si esta es una de las cosas que yo no les digo, no les pregunto dónde están, pero en mi cabeza yo estoy tratando de entender qué tan severo es el problema, ¿no? Entonces, de ahí yo empiezo a buscar y a pensar, bueno, qué puedo, qué no quiero, qué esto y aquello, vamos a hablar más al rato de eso. Entonces, esta es una forma para nosotros también. Muchos de los problemas, por ejemplo, yo me reúno todas las semanas con un grupo de pastores y allí platicamos, oramos juntos y a veces compartimos situaciones por las cuales estamos pasando, sentimos ese apoyo y eso todo es bueno. Esos son los primeros, vamos a decir, dos niveles, por ejemplo, a mí me ayuda, yo sé que me ayuda, pero a veces yo también he tenido situaciones donde yo sé que ese grupo de pastores no tiene la capacidad de ayudarme y he buscado consejería profesional. Y eso no me da pena decirlo, le digo, porque yo sigo siendo persona y como dijo, dice, seguimos y somos parte, a veces, parte del problema. Entonces, nosotros igual que otros buscamos nuestras soluciones y ayudamos a otros en ese proceso. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? ¿Por qué nos interesa ayudar a otras personas? Yo recuerdo que cuando yo estudié en el seminario, nos pidieron que leyéramos un artículo que ese artículo básicamente decía que todos los que ayudamos o nos interesamos por ayudar a otros, lo hacemos por egoísmo. Y yo me enojé y por poco destrozo el artículo, lo he hecho al fuego y me dio tanto coraje que dijera tal cosa porque en mi mente yo decía no, yo no lo hago por mí, lo hago por otros. Pero luego después recapacité y pensé y tengo que entender que en cierta forma yo le saco provecho a esto. Si a mí no me gustara hacer esto, si yo no recibiera beneficio de eso, ¿usted cree que yo sería un consejero o sería un pastor? No, honestamente no. Yo saco provecho y quizás sea porque Dios me hizo así, Dios me dio esos dones, pero yo me siento bendecido también y no puedo negar que yo le saco provecho al ministerio que yo hago. Y lo mismo por ejemplo un pastor, si un pastor no le gusta predicar, pues dudo que lo haría porque sí lo haría por un tiempo, pero a la larga la gente se notaría que no tiene gozo, no tiene alegría de hacerlo. Entonces necesitamos reconocer. Romanos 5.2, si alguien quisiera leerlo. Romanos 5.2, deberíamos para otros hacer lo que es correcto y edificarlo y edificarlo en el Señor. Ahora, esto es importante porque nosotros tenemos que siempre estar en la mente de que ese es nuestro fin. Efesios 4.29, alguien más que lo lea. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. Y quizás a algunos de ustedes eso se les hace más fácil que a otros, pero por ejemplo, supongamos una persona que siempre tiene el mismo problema, ¿no? Y nunca sale de lo mismo. Usted empieza a pensar y dice, wow, y a veces es muy fácil ser un poco rudos con ellos, ¿no? decirle, hablarle muy fuerte, como decirle, ándale, pues agarra la onda, haz algo por ti, ¿no? ¿De qué te sirve venir a hablar conmigo y decir las mismas historias cuando lo que te dije quisieras no le hiciste caso, no hay cosas. Pero esto nos recuerda de que debemos de ser, de pensar en lo que nosotros decimos que sea, que sea bueno y sea útil para ellos. Entonces, el maltrato o la impaciencia nuestra no necesariamente les ayuda, ¿no? uno a veces dice, a veces la gente dice, bueno, es que alguien se está aprovechando de ti y a veces la gente dice eso, no, es que tú eres demasiado bueno, a mí me han acusado de eso, inclusive alguien me dijo que yo debía ser más duro en mis precauciones, eres demasiado bueno, me refiero. Bueno, digo, yo no sé, digo, yo, yo para mí, Dios no me ha llamado a maltratar a la gente, ¿no? No voy a decir que nunca lo he hecho, es posible que algunas veces lo he hecho, pero no intencionalmente, ¿no? Entonces, nuestro deber es tener cuidado de que las cosas que decimos, los consejos que damos, son buenos para ellos y útiles para ellos, no necesariamente para mí. Ahora, el lenguaje grosero no tiene que ser malas razones, simplemente puede ser un lenguaje un poco áspero, duro, este, impaciente, cosas por el estilo. Entonces, Dios nos desafía en ese sentido. Ok, antes de continuar, yo quisiera que, que tomáramos unos minutos y si pensáramos en estos textos del libro de Job y contestáramos las dos preguntas abajo de eso, o los dos, dicen, lo que fue, que dice, hay que identificar lo que fue de beneficio y lo que no fue de beneficio para Job, ¿no? En estos versículos. La segunda parte es compartir cómo las tendencias de los amigos de Job se asemejan a nuestras propias tendencias, ¿no? Entonces, Carlos, si puedes dividirnos en grupos, vamos a a tomarnos diez minutos para hablar sobre este tema. y ahí ustedes leen los pasajes y luego regresamos. Ok, ¿cuántos quiere por grupo, Pastor? ¿Cuántos somos? ¿Puedo poner cuatro por grupo? Está bien, así está bien. All right. Ok, ¿estamos listos? Aquí nos regresamos en diez minutos. Hola, Sandra. Sí, perdizo que varios de ustedes no fueron... entraron un poco tarde, ¿no? Yeah. creo otro... ¿saben qué? No, porque van a ocupar otro grupo. Ok, nos voy a mover aquí. Entramos 15 minutos. No, está bien. Deja que los muevo. en progrés. ya volvimos. Ya volvimos. ¿Cómo les fue? ¿Alguien de cada grupo que quiera que quiera hacer breves comentarios? ¿Qué aprendieron sobre el trabajo de los amigos de Job? Sí, quiero hacer un comentario. Sí, ahí está. Estábamos hablando con hermanas acerca de aprender de los amigos de Job. Verdaderamente ellos admiraban mucho a Job y Job es un hombre pues, sí, es intachable, ¿no? pero a pesar de todo eso ellos quedaron como posiblemente tú pecaste y en vez de ser una ayuda fueron un dolor para él también. Pero en la parte de Job lo que aprendió Job como estaba hablando con hermanas él aprendió y dijo de oídos te había visto pero ahora mis ojos te ven. Qué grande hombre de Dios verdaderamente muy admirable. Sí, muy cierto. ¿Algún otro comentario sobre lo que leyeron con Job? Ajá. Lo que vimos pues, a mí me encantó por el grupo que tuve, había uno más joven que yo y esto me encanta, ¿verdad? Aprendimos de que como como lo que acaba de decir la hermana, ¿verdad? Eso es porque ya tenemos el libro completo lo podemos analizar, ¿verdad? Pero lo que hablaron ahí en sus primeras palabras que hablaron, no hablaron. Ellos nomás llegaron, se solidarizaron con Job y no tenían palabras para darle a Job. Ya. Esa es la primera parte, es la primera parte. Y cuando llegamos al otro pasaje, que es el último pasaje que casi no lo exploramos por falta de tiempo, pero fue bueno, en esa falta de tiempo él recuerda lo que él hacía para el pueblo, lo que hacía para las personas dolidas, ¿verdad? Y eso es lo interesante también hoy en día en nuestras vidas. En nuestras vidas nosotros podemos dar un consejo, podemos dar una palabra de ánimo a alguien, pero ya cuando estamos en los zapatos de Job, las cosas cambian. Eso es lo que analizamos. Ajá. Este, por ejemplo, ¿qué pasa si nos ponemos en los zapatos de los amigos? No en los zapatos de Job, sino en los zapatos de Job. Primero, si yo me pongo los zapatos de Job, yo no tengo nadie, ningún solo amigo que se aguanten siete días sin hablar y estar a mi lado. Si se aguantan siete minutos fue mucho. Se quedan sin trabajo también. La otra cosa es si me pongo al lado de los amigos de Job. Digo yo, ¿cuántas veces cuando la persona dice algo que no está de acuerdo a la creencia o a lo que la Biblia dice, reaccionamos y empezamos a corregir? ¿No? Porque eso es lo que sucedió, ¿no? Porque el primero que habló fue Job, ¿no? Y que que verdad que es 2.11 que Job habló, ¿qué dijo? Ah, déjeme ver, ya, o tengo que volver a a a releerlo. El 2.11 el 3.11 es cuando empezó a hablar. Oh, sí, 3.1 3.1 ¿Qué dice Job? ¿Qué dijo Job? Por fin Job rompió el silencio y maldijo el día que había nacido. Amén. Amén. Y entonces, por ejemplo, eso, y allí empezó, de allí todo fue para abajo, todo iba de maravilla, hasta que alguien dijo algo y no les pareció, no les pareció, y empezaron a corregirlo, ¿no? Porque así somos. Quise poner esto, sí, porque quise poner eso precisamente por eso, porque honestamente somos, somos dados a hacer estas cosas, ¿no? Cuando la gente hace, hace, vamos a decir, declaraciones que a nosotros nos parecen contrarias, este, o nos parecen pecaminosas, o lo que como quiera llamamos, pronto a veces nos olvidamos por qué estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, hoy en día, supongamos que una familia viene a pedirte consejo porque su hijo se interesa en personas del mismo sexo, ¿no? Sí, pregúntate cómo vas a responder, ¿no? Ahora, los padres son los que vienen a buscar, ellos honestamente quieren que tú le des a unos, dos, tres palabras y que eso vaya a arreglar toda su situación, pero la realidad no va a ser así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar? ¿Te vas a alegrar? ¿Te vas a unir? Oh, si eso, esto, que las escuelas, que toda la sociedad y que, sí, ahí nos vamos, ahí nos vamos, y a la hora de la hora terminamos, este, no sé si terminamos ayudándoles o terminamos empeorando la situación en la casa, ¿no? Entonces, o por ejemplo, llega una pareja con usted y dice, ¿sabe qué? Mire, nosotros ya nos vamos a divorciar, y usted empieza a decir, no, pero el divorcio es pecado, Dios odia el divorcio, y aunque todo eso es cierto, pero la pregunta es, ¿le va a ayudar? Hay otras formas, yo una vez, yo creo, les platicé una vez que hace años llegó una parejita allí y no eran cristianos, y yo no sé por qué llegaron allí, y ellos vinieron y me dijeron, pastor, queremos que, nosotros nos queremos divorciar y queremos que usted nos ayude a divorciarnos, y yo dije, wow, esto sí es interesante, le dije yo, nunca yo vi experimentar algo así, yo pensaba que para eso iban a buscar un abogado, y ustedes vienen a buscar un pastor, ¿por qué? O que nosotros, este, queremos divorciarnos contentos y bien, o queremos pelear, o que elige, está bueno, me parece buena la intención, y entonces yo, yo le seguí la corriente, o que está bueno, vamos a ver cómo podemos divorciarlos así bien contentos, después de como 30 minutos ya no se querían divorciar, porque yo les empecé a preguntar y qué va a pasar con eso cuando ya no estén juntos, y esto cómo lo van a resolver, no, después de, y cuando usted se sienta solo, ¿qué va a hacer ahora? no, ya después de 30 minutos ya no, ya no se querían divorciar, y entonces dije, oh, ok, dije, bueno, qué bueno, ¿verdad? Y ahí, cuando les pueda ayudar, ahí ven, pero sí, me entienden, a veces la gente trae, trae cosas, pero no necesariamente, quiere decir que son las cosas que realmente están debajo del agua, así que necesitamos pensar en esas cosas, qué razón ya, déjenme ver, porque no quiero, quiero repasar las cosas que ya, ¿a qué hora se termina esto, Carlos? Vamos hasta como las 8.25, pastor. Ok, entonces tenemos una hora todavía, ¿verdad? Sí, vamos bien. Oh, ya, sí, son las 7. Ok, entonces, este, alguna de las cosas que quiero resaltar en el proceso de nosotros querer ayudar a personas, necesitamos tener ciertas, hacer ciertas cosas que a ellos les ayude a saber que estamos aquí tratando de ayudarles. Y esto es lo que es, por ejemplo, si yo estoy delante de persona, me pongo al frente de la persona, mantengo una postura abierta, y una postura abierta está en sí. Por ejemplo, si yo cruzo, me cruzo de brazos, aunque ustedes no me miran ahí, pero me cruzo de brazos, si usted viene a buscar ayuda y yo estoy acá sentado muy derechito, cruzado de brazos, que es lo primero que la gente va a pensar. y la gente también, por ejemplo, yo tengo la costumbre de que cuando alguien viene y viene así cruzado de branco, yo le pregunto, oiga, ¿tiene frío? No, es que así, le digo, no, pues, le digo, qué interesante, dice, y le digo yo, aparentemente, usted siente la necesidad de protegerse, porque esa es la postura, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como estaba diciendo, necesitamos conservar, conservarnos relajados, aunque salgan, aunque saquen temas que no nos gusten, necesitamos, no podemos reaccionar, necesitamos, debemos de inclinarnos hacia la persona, necesitamos mirarlos a los ojos, a los rostros, a ver, todas estas son cosas que podemos hacer para que las personas se sientan con confianza de poder hablar, o se sientan que realmente estamos interesados en ello. Entonces, son destrezas que realmente nos ayudan y debemos de practicarlas. Y para algunos, estas cosas nos nacen naturalmente, pero, no sé si a todos, pero todas estas cosas tienen mucho, mucho significado. Y si usted no me cree que tienen significado la próxima vez que usted visite con alguien, piense en cómo usted se siente cuando la otra persona hace cierta cosa. Por ejemplo, vamos a decir, usted va y está platicando, vamos a decir, con un amigo o con un familiar y la persona voltea a ver su reloj. ¿Qué es lo primero que usted piensa? Que tiene prisa, que ya se enfadó. Ya, sí, exactamente. Entonces, le digo, la gente no está, no es un bote. Ellos piensan, ellos opinan, si ellos se distraen, porque yo volteé a ver mi reloj, ellos ya se distrajeron, todas esas cosas tenemos que estar conscientes de que cuando estamos queriendo ayudarle y crear confianza en la persona de que puede contarnos sus intimidades, necesitamos estar presentes ahí, saber y tratar de no distraernos. Por ejemplo, las destrezas de comunicación, como aprender a escuchar, es muy importante. Ahora, a veces la gente llega y me dice, nosotros, nosotros no, dice, no nos comunicamos, que necesitamos aprender a comunicarnos. Yo siempre le digo, no, le digo, no tengo cuidado, ya se están comunicando. No muy efectivamente, pero le aseguro que se están comunicando, porque si no estuvieran comunicando, no se pelearían, se ponen a discutir. No, no es cuestión de comunicación, sino cómo nos comunicamos si no está ayudando. pero el escuchar es uno de los desafíos más grandes y usted sabrá, algunos de ustedes los admiro honestamente, porque son muy pocientes, muy buenos para escuchar. Otros, como que somos, vamos a decir, necesitamos desafiarnos más a escuchar. también aprender a hacer preguntas. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas, no es para nosotros obtener información. Yo a mucha gente le hago muchas preguntas. y por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes esta situación? Y muchas veces la gente me dice, no sé, o no me acuerdo, o sea, y yo le digo, mire, las preguntas que yo le hago no son para que usted me las conteste, las doy para que usted las piense, porque la próxima vez que usted se enfrenta a esta situación, yo quiero que usted se haga esas preguntas, para que usted mismo llegue o arribe a una buena respuesta, no necesariamente porque usted quiere contestarme a mí. A mí no me importa que usted me conteste a mí, pero es importante que usted sí haga esas preguntas para que así usted pueda procesar sus cosas más efectivamente. Yo creo que todos ustedes saben lo que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas siempre tienen como la intención de entender lo que hay en el corazón. Por ejemplo, yo creo que quizás todos seamos padres en este grupo. Si usted le dice a su hijo ¿cómo te portaste en la escuela? usted ya sabe la respuesta, no necesita hacerle la pregunta porque ya sabe la respuesta. Bien, aunque no sea cierto, de todo le va a decir si hay que aprender a hacer otro tipo de preguntas. Platícame qué hiciste en la escuela o cualquier cosa para que ellos tú puedas conocer su corazón. Las preguntas cerradas que se pueden y ya habíamos hablado de eso, una palabra no necesariamente nos ayuda. Cuando una persona está platicando con nosotros, por ejemplo, una vez más, si usted está platicando con una persona, ¿cómo sabe usted que le están prestando su atención? Vamos a decir, usted fue y platicó con una persona y le está contando con su vida, ¿cómo sabe que la otra persona le está prestando atención? Nos están mirando en los ojos, su cuerpo atentivo. Ya, y a veces hacen, sí, 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 si contamos como algo chistoso y la persona se ríe y se queda así como ¿qué dijo? No, no me estaba prestando atención o me hace la pregunta ¿me puedes repetir? No me estás prestando atención. Entonces, por ejemplo, a veces hacer ciertas, ciertos, no comentario larios, pero por ejemplo, o sí, o la, como decía la hermana, la apariencia de la cara, si me cuentan algo triste, pues, mi semblante se vuelve más serio, si me cuentan algo alegre, o sea, ellos, la gente está juzgando si estamos prestando atención o no, y nosotros hacemos lo mismo cuando platicamos con otros, entonces, es muy importante entender que de alguna forma hay que comunicarles que estamos aprendiendo. Ahora, a veces, como ya lo dije otra vez, nos perdemos porque no conocemos los detalles de su vida y entonces, por ejemplo, a veces, le digo, ¿sabe que no te entendí esta parte? ¿Me puedes decir? Por ejemplo, eso también les dice a ellos que estás poniendo atención porque tienes interés en lo que están diciendo y lo que a veces se llama breves resúmenes, decir, mira, lo que te estoy oyendo decires esto y aquello, te escuché bien y todo eso. Y siempre nosotros necesitamos estar pensando que no son nada más las palabras que estamos oyendo, estamos oyendo los sentimientos detrás de las palabras. Esto es sumamente importante. hace poco hablaba yo con una familia que ya tiene muchos años de casados, pero la señora dice que el esposo es muy desatendido, que no le escucha, que no le pone atención, cuantas cosas esas. Entonces, yo le dije en una ocasión, ¿sabe que se me parte el corazón mirar cómo sufres? Y le dije eso para ayudarle, decirle, mira, necesitas buscar tu consejería personal. Y ella me dijo, le dice, lo que yo quiero que él me diga, que él entiende cómo está dolido mi corazón. Y yo digo, ay, señora, le digo, ese hombre no, le digo, le va a costar mucho, aprender a decir esas cosas, ¿no? Y eso a veces duele más todavía, ¿no? Ok. Bueno, vamos a entrar al tema lo que en sí es hoy, y es decir, no se olviden de los linderos, ahora vamos a entrar al tema de los límites, ¿no? En Gálatas 6, 1 a 10, es un pasaje que nos habla de ayudar a otras personas, ¿no? Pero también nos habla de cuidarnos a nosotros, de no caer en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Personalmente a mí, este, las revistas, por ejemplo, que a veces nos mandan, vamos a decir, de consejeros, siempre viene una lista de personas a las cuales los pusieron en disciplina o les quitaron su licencia o cualquier cosa, y me maravillo, digo yo, gente como tú, consejeros que se meten en relaciones ilícitas con sus clientes, y digo, ay, Dios mío, y últimamente hemos oído esto, por ejemplo, de doctores, y cuánta cosa, eso, le digo, wow, como, como Cristiano, le digo, ¿qué es eso? le digo, estamos ahí para ayudar, no estamos ahí para complicar la cosa, no estamos ahí para tomar el lugar de alguien, pero a veces si no nos cuidamos es bien fácil meternos en relaciones inapropiadas y querer ayudar a otros y caer en su mismo error, ¿no? Este pasaje nos anima a hacer el bien, no cansar, no cansarnos de hacer el bien, pero tampoco ser desatendidos a nuestras propias necesidades, ¿no? Yo necesito conocerme a mí mismo y necesito sentir cuando yo no puedo tratar con un problema. no es malo y déjeme decirlo, no es malo referir a una persona más adelante, no estás obligado a ayudar a una persona simplemente porque la persona te lo pidió, ¿no? tú puedes estar orando pero hay varias razones como vamos ahorita a ver por las cuales uno realmente no debiera de entrar en una relación de, vamos a decir, ayudador de una persona porque son cosas las que están tratando, a veces pueden ser cosas con las que nosotros estamos luchando y entonces digo, hay que tener cuidado y decir, yo no puedo este, vamos a decir en el área de consejería, ¿verdad? Uno trata con hombres y trata con mujeres y como consejeros tampoco estamos ciegos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo que hay muchas más mujeres de consejeras como hombres, ¿no? Pero cuando uno empieza vamos a decir que tú estás empezando a pensar que va pues este señor o que bien parecido esta muchacha uno debe tener cuidado dice cuidadito con esas cosas que se le vienen pesando entonces uno debe empezar a pensar o si el problema no se soluciona yo hace cada quien somos diferentes hace poco refería una persona a alguien simplemente porque la persona no recibía de mí lo que necesitaba le digo yo yo no le puedo ayudar sino como que mi forma de ser y la forma de ser de esa persona no encajaba bien entonces dije bueno hay que pasarte con otra persona porque si no te puedo ayudar no tiene caso de que estés conmigo ¿me entiendes? y hay que entender todas estas cosas y eso lo tenemos que saber de nosotros mismos de tener entendido eso y cuidarnos entonces mantengamos eso siempre en mente ¿no? entonces ¿cuáles son las razones por ejemplo específicas que podemos pensar? bueno una de ellas es por ejemplo el asunto de afinidad por ejemplo una persona puede venir ya sea con mi amigo o mi familiar y uno dice wow yo no le puedo ayudar a mis familiares yo no le puedo ayudar a mis amigos ¿por qué? porque si eso es una doble relación y les aseguro que nunca vamos a salir bien es muy importante entender estas cosas yo sé que hace hace años atrás un pastor amigo mío me dijo que estaban teniendo problemas de matrimonio y quería que nos juntáramos para platicar cuando nos juntábamos pues yo siempre pensé bueno yo soy su amigo por supuesto lo quiero apoyar pero cuando nos juntamos yo sentí que quería que yo fuera su consejero y yo le dije que no dijo yo no puedo no puedo ser tu consejero porque ser amigo y ser consejero son dos cosas diferentes y yo prefiero seguir siendo tu amigo y yo sé que voy a perder tu amistad si si me meto en esa relación ahora el pastor no le gustó lo que le dije pero igual yo no yo en mi corazón nunca me he arrepentido de eso yo hasta el día de hoy sigo siendo mi amigo pero nunca me he arrepentido de haberle dicho yo no puedo ser tu consejero no yo prefiero preservar tu amistad entonces lo que es los familiares y los amigos número uno usted de todos con los familiares y los amigos usted ya tiene un rol allí usted es familia usted es un amigo usted tiene forma de serles de apoyo ya no es necesario entrar a otros niveles y si si la persona le pide un consejo usted puede darle un consejo pero no a la larga empezar a decir bueno yo te voy a dar seguimiento y todas esas cosas realmente es mejor pasarlas adelante entonces eso es una de las áreas que yo diría que es muy importante la otra cosa aquí nomás diciendo le digo si usted le está ayudando vamos a decir si usted le ya está ayudando una persona y resulta de que esa persona es mecánico por decirlo decirlo así o que corta el pelo y luego usted dice ay fíjate que yo necesito un mecánico si eso va a interrumpir el proceso que usted tiene porque eso también es una doble relación entonces necesitamos tener cuidado de decir si mi intención es ayudarle a una persona necesito mantener ese rol específico con esta persona para poder hacer a poder ayudarle y poder concentrarme y que no se mezclen otras cosas porque queramos o no se mezclan otras cosas y a veces salimos mal yo conozco a cristianos que eran muy buenos cristianos muy buenos amigos y ya son enemigos porque hicieron negocio y porque no salieron bien económicamente ahora ya son enemigos le digo wow que increíble pudo más la plata que Cristo wow no ok número dos luego los límites en cuestión de preparación todos todos tenemos ciertas yo diría quizás dones talentos a veces tenemos preparación hemos tomado cursos cosas específicas y está bien todo eso nos ayuda pero no nos metamos a querer ayudar a personas más allá de nuestra preparación de lo que nosotros podemos porque nos metemos en problemas si algo sale mal si nada sale si todo sale bien ustedes saben todos saben no hay problema pero si algo llegara a salir mal no se la va a acabar en el mundo que nosotros vivimos en que todo el mundo está buscando a quien echarle la culpa por algo que le salió mal tenemos que tener cuidado y no es malo decirle sabe que lo voy a tener que referir porque el problema que usted está presentando es demasiado complicado yo no tengo ni el tiempo ni los recursos y no tengo la preparación para ayudarle yo puedo serle de apoyo pero no nada más hasta ahí entonces es bueno en ese caso referirlos más adelante y eso una de las cosas que habla gálatas de que si tú dice si alguien encuentras a alguien en pecado y si tú que eres maduro o espiritualmente maduro ayúdale pero ten cuidado de que tú no vayas a meterte en la misma cosa o vayas a creer en las mismas cosas versículo 3 dice si te crees demasiado importante para ayudar a alguien solo tengas a ti mismo y no eres tan importante es una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros a la hora de la hora también somos siempre personas entonces comunicarle a la persona con la verdad en la mano la preparación que tenemos los límites que tenemos eso eso es bueno nos puede ayudar en ese sentido y ahorita vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas tercero límites de cuestión de tiempo hoy en día usted seguramente es una persona ocupada como todos los demás no se comprometa a hacer cosas que usted no puede no puede cumplir porque eso también a la hora hace daño ahora yo sé que a veces ocurre vamos a decir cosas inesperadas vamos de usted quedó que se iba a ver con alguien para ayudarle pero luego algo inesperado urgente salió y uno se le comunica sabe que voy a tener que cancelar el tiempo ¿por qué? porque esto y esto salió una emergencia y necesito atenderla y está bien pero la mayoría de nosotros tenemos de por sí muchas cosas estamos ocupados en esto y aquello no es apropiado hacer creer de una persona que estamos disponibles a cualquier hora a cualquier tiempo y así yo en ese sentido por ejemplo mis clientes que yo los miro allá digo ellos no tienen mi teléfono privado y no me pueden llamar fuera del horario ellos le llaman a la oficina y en la oficina los atienden y en ese sentido digo yo no recibo llamadas de mis clientes a todas horas de la noche y cosas por el estilo yo sé que a veces hay casos vamos a decir que una persona que está en peligro de suicidarse necesitan eso ok son excepciones yo tengo en mi teléfono tengo un segundo número a través del Google Voice y ese ahí me pueden llamar pero aún ese casi nadie lo tiene solo ciertas personas lo tienen entonces no estoy diciendo que tiene que ser como yo lo que estoy diciendo es que yo tengo que reconocer mis limitaciones de tiempo y si yo me sobrecargo yo no sé usted pero yo voy a quedar mal ya me conozco y y no quiero quedar mal no quiero hacer promesas que después no pueda cumplir yo yo tiendo a ser más cuidadoso en ese ese lado la otra cosa es que tú necesitas cuidar de ti mismo yo tengo que cuidar de mí mismo no puedo simplemente pretender que otras personas son los únicos que tienen necesidad y cuidado yo también entonces la Biblia enseña eso también allí mismo en Calatas 6 del 6 al 8 dice los que reciben enseñanza de la palabra de Dios recibir recibirían deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos no se dejen de engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna la idea es esta de que si nosotros nos sobrecargamos nos sobreestresamos por ayudar y por a la hora de la hora yo voy a cosechar lo que estoy sembrando yo sé que hay mucha gente que quiere vivir descuidadamente y luego quieren hacer oración para que Dios rompa con todas esas consecuencias que se están acarreando y a veces la gente se queja que por qué Dios no contesta le dije bueno porque Dios no está en el negocio de darte gusto ya te dijo cómo debes de ser que debes de dar cuidado que debes de estar en paz que debes estar tranquilo que debes de mantenerte dentro de tu rol no eres no eres el salvador del mundo ese es Jesucristo le digo muchas veces no queremos entender esas cosas entonces es importante entender y eso tiene que ver nuestro tiempo usted si no me equivoco usted tiene 24 horas al día 7 días a la semana y 365 días al año le digo wow sorpresas son los mismos que yo tengo y Dios solo espera que hagas lo que tú puedes hacer en ese tiempo nunca te pide que hagas lo que dos o tres personas sino haz lo que tú quieres porque así vas a ser efectivo entonces es muy importante cuidar eso tanto cuidar de ti como cuidar del ministerio que Dios te ha dado número 4 límites en cuestión de ministerio tenemos que considerar el llamado de Dios y las responsabilidades que tenemos y balancear eso como tiempo que tenemos para determinar nuestros límites ahora yo no sé cuál es el llamado de Dios para tu vida yo sé que en el mundo en que vivimos a veces nos dejamos llevar simplemente por las oportunidades que existen pero también sé que muchas veces las personas que simplemente se dejan llevar por las oportunidades terminan haciendo mucho pero con muy poca efectividad yo creo que la larga realmente es cuestión de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer lo que él nos los dones que nos ha dado la forma la forma que él nos ha creado y si eso es cuidar y ayudar a otros pues gracias a Dios pero si ese no es entonces necesitas dejar ciertas cosas para dedicarle tiempo más tiempo al ministerio que Dios te haya entonces yo por ejemplo esta es una cosa que yo he tenido que aprender como pastor decir yo no puedo hacer todas las cosas y y por qué porque yo hay unas cosas que necesito hacer porque es parte de la responsabilidad que yo cargo delante de Dios y por eso Dios me va a dar me va a pedir cuentas entonces por ejemplo aunque a veces decimos que el pastor es taxista es esto y esto le digo no le digo no tiene que ser pero nosotros mismos tenemos que decir no yo no soy taxista o yo no tengo tiempo para eso y si hacemos eso quien va a ser nuestra parte entonces yo creo firmemente que necesitamos ser fieles a lo que Dios nos ha dado nosotros y no hacer todo lo que la gente espera de nosotros a la hora de la hora a Dios es al que le vamos a dar cuenta ok este para no alargar alarganos déjame ver el reloj para aunque todavía tenemos poco tiempo limitaciones por asuntos cuestiones legales ya creo que en otra clase les dije que si a menos que tengamos una licencia del estado de consejero nos vamos a meter en problemas si nos presentamos como consejeros entonces es muy muy importante que nosotros aclaremos mira yo ministro yo trabajo en la iglesia yo ayudo mi trabajo es de ayudar a las personas y no presentarnos como consejeros profesionales mucho menos con la gente de afuera porque vamos a decir que usted trató de ayudarle a alguien de una persona que vino a buscar ayuda es una persona de afuera y no fue muy honesta parece que está teniendo tendencias homicidas o cualquier cosa pero no le dijeron y entonces usted trató de ayudarlo y resulta que el señor o la señora fue y mató a alguien cuando vengan las demandas ¿sabe dónde van a llegar? van a llegar con usted porque la gente que vino a buscarlo creía que usted era consejero y usted no hizo bien usted no les explicó su rol específico por lo tanto usted tiene que pagar la demanda si las leyes son así entonces a nosotros nos conviene aclararle a la gente cuál es nuestro rol mire yo sirvo en la iglesia Dios me ha llamado yo soy de apoyo para la iglesia y quizás muy conscientemente decirles no soy consejero profesional si no lo es si lo es pues es otra cosa pero ser en ese sentido hacer conciencia de que queramos o no las leyes nos establecen límites y ya les había dicho de que todos los que trabajamos con gente tenemos que entender que cuando nos encontramos con familia donde tenemos impresiones de que se maltratan los niños o que se desatienden los niños es nuestra obligación reportar eso y eso a veces es complicado bien complicado pero son realidades con las que vivimos ok ahora yo entiendo bien personalmente yo soy como Juan y Pedro yo creo que mi primera orden es obedecer al Señor por eso yo le hablo a la gente de las cosas de Dios y los hago pensar en su relación con Dios porque yo creo que ahí está la solución pero también necesito entender que como consejero a menos que la razón por la que Juan vinieron es para el discipulado si vienen a buscar solución yo le puedo ayudar y puedo decirle lo que dice la Biblia pero no soy maestro de la Biblia en ese momento soy un guía un apoyo para ayudarlos a resolver una situación que existe si yo pienso personalmente pienso que necesitamos ser cuidadosos y no dar la impresión de que si leen la Biblia o que si oran todos sus problemas se van a resolver yo pienso que todos nosotros sabemos que no es así que a unas personas que oran más y las personas más fieles a Dios todavía siguen siendo problemas no creo que Jeremías lo maltrataron porque estaba mal con el Señor no no creo que a Elías Eliseo a otros lo maltrataron porque estaban mal con el Señor al contrario a veces los maltrataron precisamente porque eran hombres y mujeres de Dios no de corazón digo no demos la impresión de que serle fiel a Dios nos va a quitar todos los problemas como decía una persona o ayer esta mañana estaba escuchando un sermón que decía dice no es cuestión de cambiar el entorno nuestro es cuestión de sentir paz en el corazón en medio de las tormentas externas y me gustó eso porque yo creo que realmente eso es toda la historia sabemos que nosotros que a cristianos los han quemado vivos los han perseguido bueno le aseguro que no fueron porque eran cristianos malos al contrario todo al revés número seis vamos a límites por cuestión de ética hay un hay un dicho famoso que dice nunca trabajes más que la persona a la cual quieres ayudar creo que esta es una buena ética decir si una persona viene a buscar ayuda no no la dejes que abrogue esa esa responsabilidad y te la dé a ti dice tú dice debes de resolverme mis problemas no yo no te voy a resolver tus problemas yo te voy a ayudar te voy a dar un consejo te voy a guiar pero yo no voy a resolver tu problema sigue siendo tu problema y en nuestro mundo cristiano dios es el único que resuelve problemas y allá tiene entonces cuando tú te esfuerzas mucho por ayudar a una persona pero esa persona como que no tiene interés en realmente trabajar y yo diría que es tiempo de tener una plática seria sobre estas cosas nunca debemos trabajar más de las personas que tratamos de ayudar porque ellos son los que viven en la realidad número dos el que ellos se reúnan conmigo una vez a la semana una vez cada semana una vez al mes eso no les va a solucionar su problema diario en su casa allá es donde ellos tienen que vivir los consejos las cosas que les ayudamos a pensar entonces es muy importante mantener eso intacto ¿no? y nosotros aunque tenemos un gran corazón para ayudar a la persona no podemos responsabilizarnos por los problemas de otros necesitamos resistir esa tentación de sentir que los problemas de otros son nuestros no lo son siguen siendo ellos Dios es que le va a ayudar yo voy a caminar delante del lado yo voy a orar por ti voy a apoyarte pero ese sigue siendo tu problema y necesitamos buscar apoyo no nomás yo sino otras personas que te apoyen para que tú puedas prosperar ¿no? porque eso es lo que queremos que vuelva a la vida a vivir bien ¿no? es muy importante mantener eso en pie nosotros a mi forma como cristianos necesitamos llevar a la gente los pies de Jesús ese es ahí es donde quizás no se resuelva lo que está alrededor de ti pero se resuelva la tormenta que hay en tu corazón porque la paz de Jesucristo resuelve esa parte y es decía este predicador ahí está el salmo 23 David ¿por qué se identifica? dice Jehová es mi pastor ¿por qué? porque hay tormentas en el corazón y a veces hay tormentas en nuestros corazones también así es que son son consejos que espero les hayan ayudado en pensar este en estas cosas el resto del tiempo le digo si usted tiene preguntas o comentarios podemos entrar en un tiempo de preguntas y respuestas pastor ¿qué hacemos cuando las personas se están aprovechando y sabemos que están aprovechando? bueno ya bueno yo diría este número uno cuando eso sucede yo tengo que preguntarme a mí mismo por qué sucedió eso yo no cuidé mis linderos bien número dos si ya está sucediendo cuando es tiempo de hablar y decir sabe yo no puedo seguir ayudando yo tengo otros compromisos necesito darle atención y pasarlos con otra persona con alguien más es la verdad porque si ya está sucediendo uno pudiera confrontar la situación pero eso no necesariamente quiere decir que la gente va a cambiar a lo mejor les contiene yo no sé ustedes saben la gente es gente alguien más hay consejeros hispanos aquí yo tengo un ministerio soy pastor de mi ministerio y damos consejería sí solamente yo no con pastores pero a veces queremos dirigirle a una persona un consejero hispano profesional también o con más que hay aquí en el valle que se puede ofrecer ya bueno yo sé que hay consejeros cristianos acabo de estar en la graduación de Fresno Pacific y hubieron allí a lo menos unos 10 hispanos que se graduaron con título de consejero ¿dónde están? esa es buena pregunta obviamente hay un centro de consejería cristiano en el seminario ya dice Carlos dice ahí él tiene una página de recursos que se pueden enviar ajá yo yo sé que hay un centro nuevo bueno no es tan nuevo pero es un centro que ofrece donde yo estoy ahí en el link care es un es un centro cristiano de consejería lo triste es que por asuntos de aseguranza y no aceptan medical digo eso muchas veces para la gente es un problema digo ¿cómo vamos a pagar? la consejería no es barata no es este entonces muchas veces la realidad es que la gente no no consigue la ayuda hay un ministerio hay una un centro consejería que está para el norte de allá por Clovis se llama Sierra Meadows Behavioral Health y yo tengo entendido que ellos si aceptan a Merkel aceptan todas las aseguranzas y tienen ayudas para la gente que no tiene entonces digo eso sería otra opción pero yo creo que ellos aunque yo conozco a varios cristianos que están ahí yo creo que el centro en sí no se identifica como vamos a decir somos un ministerio cristiano pero yo sé que es que hay muchos cristianos inclusive la directiva de ese centro hay cristianos y también es un centro de rehabilitación es un centro psiquiátrico para las personas que tienen problemas serios serios tanto vamos a decir que llegan a buscar consejería como gente que los hospitalizan allí porque están en tan en un riesgo tan alto que no los pueden soltar es esa es un recurso que está ahí y pero si lo buscan hay Sierra Medals behavioral health se llama gracias gracias pastor gracias pastor creo que eso ayudaría bastante porque pues uno ministra a las personas pero hay personas que necesitan como usted dice mucho más que alguien les les ayude gracias y gracias hermano Carlos si me pueden poner la información para nosotros poder mirar muchas gracias pastor Juan yo tengo una pregunta disculpe por no levantar la mano no no tengan cuidado voy a tratar de de hacerla porque ahorita me vino si voy a tratar de hacerla lo mejor que pueda como podemos sugerirle a los hermanos a la congregación en especial a quien sabemos que necesita consejería como podemos decirles que necesita consejería de una manera empática de una manera asertiva amable de una manera respetuosa y que ellos puedan comprender la importancia de de la consejería sin decirnos que todo es espiritual y que se debe de solucionar en el ramo espiritual así como decir no pues aquí o aquí ya si lo que número uno hay que entender lo que se está predicando del púlpito si del púlpito se está predicando que buscar consejería que todo eso es malo es complicado individualmente uno de todos puede hablar con personas ahora la consejería es es un proceso espiritual también yo siempre he dicho y se lo he dicho yo creo a muchos estudiantes digo yo no comparto el idea de que vivimos o de que como cristianos funcionamos en trabajos seculares o en un mundo sobre nosotros donde quiera que vamos llevamos a Dios con nosotros y ministramos la gracia y el amor de Dios entonces los consejeros los consejeros cristianos también hacen eso entonces uno lo que más le va a ayudar a la gente por ejemplo muchas veces es el testimonio yo he ido a buscar consejería a mí me ha ayudado mucho le doy gracias a Dios y ese es realmente lo más poderoso pero yo creo si no ese es el caso de todos el hecho de poder decirle quizás cara a cara lo que vemos y lo que pensamos que le será de ayuda y quizás este darles una referencia específica ahí puso Carlos eso entonces por ejemplo ustedes pueden vamos a darle referencia y luego darle seguimiento después vamos a decir una semana después o dos semanas después como le dio seguimiento fue allá cosas como cosas de esas pero yo personalmente creo que lo que se dice del púlpito pues tiene mucho impacto lo pregunto también ya es lo último no quiero adueñar de pastor pero es que es bien importante lo que nos ha enseñado yo tengo pocos años viviendo aquí en Estados Unidos toda mi vida he vivido en México soy graduada como psicóloga en México y pues soy líder del ministerio hispano y no está separado yo no puedo dejar de ser psicóloga al tiempo que estoy platicando con hermanas pero no tengo licencia todavía para hacerlo aquí en Estados Unidos me encantaría entonces eso que usted me ha dicho me ha ayudado mucho pastor muchas gracias y pues voy a ver la manera de ponerme en contacto para ayudar a nuestra gente ya y como en el caso de usted no es cuestión de que usted no sepa cómo hacerlo sino el hecho de que de alguna forma yo le sugeriría que buscara la forma de de cambiar o de que se le reconozca su título por acá y así se le dé una licencia y usted pudiera funcionar aquí pero la la información la tiene las las vamos y las destrezas la tiene entonces uno puede ayudar pero como el gobierno controla uno supuestamente necesita licencia entonces pero quizás pueda buscar los requisitos porque aquí también vamos a decir si uno viene del estado vamos a decir que yo traía una licencia de Texas yo tengo que hacer lo mismo aquí California no automáticamente me la reconoce yo tengo que hacer un proceso para que me reconozca y quizás tenga que ir a algunas clases o cualquier cosa pues hay que hacer un proceso pero quizás yo no no tengo información de qué es lo que tiene que pero yo diría que sí contactarlos a ver qué se puede hacer y usted dice que es psicóloga sí sí graduada titulada en México pero tengo pocos años viviendo aquí en Estados Unidos quizás le pueda ayudar a ver dónde dónde puede conseguir información sobre eso muchas gracias le agradecería mucho gracias pastor Juan Dios le bendiga igualmente además ya les dio hambre ya pastor ¿por qué no es muy común en la gente hispana pues en las inglesias hispanas con lo que acaba de decir los testimonios con respecto que han ido a una consejería eso no es muy común en las iglesias hispanas ya bueno yo creo que es el tabú el tabú que todavía existe entre los hispanos porque me da tristeza pero las palabras que usamos verdad o sea descuidadamente que fulano me gano está loco o que se le zafó la cabeza o cual si usamos palabras que hacen mucho daño y detienen a la gente y a veces las decimos acá privadamente pero siempre hay oídos que nos oyen y si las decimos del púlpito cualquier cosa wow y ese es ese mentado tabú que evita que la gente por no querer sentir que lo van a tildar de esa forma porque nadie me va a decir que eso es eso vamos a decir es algo positivo es bien negativo y todo mundo tiene aunque nadie me puede explicar que es un loco todo mundo tiene una imagen de lo que cree que es entonces hay muchos chistes hispanos sobre y ese ese tabú ese es el que estamos queriendo eliminar o minimizar yo les platicé yo que una vez que en una película vaquera yo había una señora que padecía lo que hoy en día diríamos migrañas no pero en aquel entonces había opio no en forma de líquido y ella tomaba eso hoy en día sabemos lo que hace el opio y todo eso pero no sabía entonces un día el esposo le sugerió a su esposa que fuera a ver al doctor wow dije me me fascinó ver la reacción de la mujer dice wow yo no estoy mal yo digo un dolorcito de cabeza yo no estoy loca que si ella reaccionó dice hubo un tiempo en que había tabú de buscar un médico el aspecto físico también había tiempos en la historia que todo mundo por ejemplo vamos a decir a una mujer que tenía una menstruación irregular era una endemoniada y hubo mujeres que murieron quemadas por esa razón y entonces le digo gracias a Dios que hemos vencido todas esas tonterías pero en el área emocional no hemos no hemos progresado y eso es para todos nosotros seamos más cuidadosos de la forma que que hablemos sobre estas cosas para mí esa persona tiene problemas ok yo también tengo problemas yo no sé usted pero yo tengo problemas y no nomás problemas físicos yo a veces tengo problemas emocionales a veces me siento bien desanimado a veces desanimado a veces este verdad yo también padezco soy un ser humano pero yo creo que para todos nosotros este necesitamos ser más cuidadosos yo creo que esa es la razón principal por la cual la gente no quiere buscar y no comparte testimonios bueno mil gracias se me es que algunos ya se durmieron porque la gallina ya se durmieron y pues es el tiempo gracias Carlos por el tiempo bendito sea el Señor y te mando los dos quejos porque lo que pidieron verdad entonces ahí te los mando ya sí por favor pastor y otra vez muchas gracias por compartir con nosotros esta noche algo a ver quién está con nosotros ah veo que hermano Ricardo se quitó de mí le iba a pedir a alguien que ore por pastor Juan que sigue adelante en su ministerio en Link Care en su iglesia su matrimonio y pues en todo lo que se involucra hermano Juan por favor hermano Ricardo se puede orar por hermano Juan muy bien oremos hermanos señor padre nuestro gracias una vez más señor por este día que nos has dado señor en el cual tú nos has reunido en esta tarde señor para poder aprender un poco más y poder señor llegar a tu pueblo hacer las cosas de acuerdo a tu palabra señor y te pido que todo lo que hemos aprendido podamos ponerlo por obra y señor te damos gracias por nuestro hermano Juan que ha tomado este tiempo para poder enseñarnos a cada uno de nosotros señor gracias por su vida de él y su familia señor te pido que lo bendigas grandemente señor donde quiera que vaya llevando tu palabra y estas enseñanzas señor que vayas con él guiándolo y siempre señor pedimos tu protección sobre él gracias señor una vez más por darnos esta oportunidad de conocernos y señor gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron presentes en el nombre de nuestro señor Jesucristo te lo pedimos amén 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 gracias hermano Ricardo Dios me lo bendiga gracias hermano Juan antes que se me vayan tengo una última parte so pastor Juan se puede quedar con nosotros pero nomás ocupamos otros cinco minutos pero siéntese libre de irse si ya quiere terminar la noche es otra vez gracias por estar con nosotros les digo que ya venimos al final de nuestro módulo y como les dije al principio del curso que van a tenemos 12 personas que se van a graduar del programa y los voy a leer aquí por por nombre tenemos a Sara Alvarado aquí está Susana a Nelson David a Flor María a la hermana Carolina la hermana Marcy a nuestro hermano Ibis y los hermanos Marta y Gustavo bravo hermanos Fidelina y Santiago felicitaciones de mi corazón y de nuestro grupo y les quiero leer algo que ustedes ya han escuchado unas cuantas veces hermano Carlos hermano Carlos y esto y esto cayó no si dije fue el segundo hermana no se olvida me está defendiendo hermano dice como tú no amor bendiciones pero como les digo parte de nuestro compromiso para ustedes no nomás ha sido caminar con ustedes a través de este programa y de animarlos y al mismo tiempo de asegurar que completen este programa con éxito pero nosotros también estamos comprometidos en seguir en orar por ustedes en todo el trabajo en cual les llama el señor y esto tengo aquí ocho puntos y yo diré que nosotros cuando oramos para ustedes pero cuando oramos nosotros queremos que que sean gente de esperanza nosotros tenemos esperanza en las promesas de Dios igual que sean líderes llenos de esperanza que Dios está restaurando el mundo y personas a como los destinó desde el principio de la concepción del mundo Dios a ustedes Dios está haciendo todas las cosas nuevas y Dios nos ha llamado a utilizar nuestros dones y recursos para completar su trabajo en el mundo el segundo la segunda cosa que oremos para ustedes será que sean cristianes mundiales no cristianos del mundo que sean misioneros como Jesús que ustedes afecten el cambio en sus propias comunidades y que no sean cambiados por lo que están pasando en sus comunidades el cuarto viene siendo que sean inclusivos como Jesús y el reino que trató de construir Jesús sirvió a los más pequeños los últimos y los perdidos no creó elegantes mesas para cenar para sentarse con los ricos y todos los que veían y hablaban con él sino personas que fueran olvidadas y desplazadas personas como prostitutas personas sin hogares enfermos los cojos para ellos quien Jesús estaba construyendo esas mesas quinto punto que sean buscadores del reino y no constructores de imperios antes los reinos se construían detrás de un líder por adelante y mil personas gruñendo por de atrás pero sin embargo eso ya no es la cosa el caso diré la gente es libre la gente puede pensar por uno mismo y la gente necesita Jesús ahora más que nunca nuestro sexto punto viene siendo que no se avergüenzan de predicar el evangelio como están llamados a hacerlo en su propio contexto que sean buscadores de shalom sensibles al espíritu acuérdense que shalom es restaurando las cosas a como Dios lo destinó en personas para personas y entre las personas y por final oremos que sean un líder como Josué un líder que gobernó con el ejemplo en lugar de mandar en José 24 después de llevar a su pueblo a una nueva tierra Josué ofreció a las israelitas la opción de una de servir a Dios a quien siempre habían servido el que los había traído a esta nueva tierra o podrían servir a los dioses de alrededor de ellos en esta nueva tierra pero lo que dijo Josué es que por mi parte mi familia yo sirviremos al Señor y la gente respondió en unidad que jurarán lealtad a Dios y eso debían debido a que creían en el liderazgo de Josué seguían el ejemplo de Josué no tuvieron que amanecerlos ni nada simplemente los inspiró con su ejemplo y el espíritu hizo los demás el trabajo otra vez hermanas y hermanos les damos las felicitaciones a la hermana Sara nuestro hermano Carlos Susana Nelson Flor Carolina Ibis Marta Gustavo Julina y Santiago de nuestros corazones felicitaciones por esta bendición de estar con ustedes gracias muchísimas gracias como les dije para ustedes que siguen adelante con el programa estamos en break no los vamos a ver hasta agosto aparte lo que tal vez me gustaría planar en el verano tal vez será una reunión con ustedes con los alumnos también pero eso se espera para los detalles ya que se abre un poco más aquí la universidad pero por lo menos tenemos una celebración el 20 de junio comuníquense con nosotros si tienen preguntas o dudas o comentarios pero que Dios le bendiga que vayan en paz y nos vemos pronto gracias igualmente bendiciones bendiciones a todos felicidades a los graduados nos vamos a extrañar nos acostumbramos a buscar nos acostumbramos a buscar nos acostumbramos a buscar felicidades siervos siervos brother carlos brother carlos i have a question for you oh hermana tengo una como un schedule de las fechas de los módulos y tengo ahí que june 6 so that we're not going all the way through june 6 no so al principio del módulo no íbamos a tener clase esta noche pero movimos el sexto de junio para este día ah ok ok so then we're done ya han terminado you're done hermana wow ok está bien pero gracias por la pregunta hermano carlos los no graduados cuando nos volvemos a ver nosotros los que nos han graduado agosto ok para agosto ya ay disculpe estaba tan tan emocionada con los graduados que ya no escuché felicidades y los vamos a extrañar amén hermano gracias que pasen buenas noches todos gracias bendiciones y felicidades gracias gracias